Productores valoran como positivo el comportamiento de las chufias que se han generado en el territorio nacional. Esperan obtener buenos resultados en la cosecha de postrera. Lo que nos han informado los productores es que las lluvias han tenido un comportamiento bueno, no ha habido exceso de lluvia en las zonas rurales, no ha habido déficit, ha sido balanceada la caída de la lluvia, entonces los cultivos se encuentran en perfectas condiciones, los pastos ya están recuperados, entonces nosotros estamos muy optimistas con la producción de este ciclo. Javier Pazquier, presidente de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo, detalló que a nivel nacional se sembraron 150.000 manzanas de frijoles y 110.000 manzanas de maíz. Sí, en el caso del maíz, estamos hablando de que para este ciclo agrícola se sembró alrededor de 150.000 manzanas de maíz y en el caso de frijol, 110.000 manzanas. ¿A nivel nacional esto, don Javier? Sí, a nivel nacional, sí, esto es la producción a nivel nacional y se esperan unos rendimientos alrededor del frijol de un 12%, tal vez un poco más por el buen comportamiento del invierno y en el caso del maíz igual. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes.